Hello Infinite sin duda tiene una de las mejores historias de toda la franquicia pues esta no solo consiste en la aventura del jefe maestro sino que también abarca la historia de otros Spartans que encontramos alrededor de toda la campaña, claro lamentablemente durante la historia del jefe estos Spartans ya han terminado la suya pero si somos observadores el propio juego nos narra la historia de estos valientes Spartans que dieron su vida a cambio de una oportunidad para la humanidad en contra de los desterrados, así que gracias al propio juego y con la ayuda de la última novela de Halo llamado Halo el protocolo Rubicon en este vídeo veremos la historia no contada de este grupo de Spartans que encontramos alrededor de Halo Infinite, que es hasta el final del vídeo y sin más comencemos Bonita Stone es una Spartan de la cuarta generación, después de la guerra humano Covenant y hasta los acontecimientos de Z Halo, Bonita fue parte del valioso equipo de Spartans llamado Fireteam Shadow, este equipo ha participado en batallas importantes como la batalla de Requiem, el 12 de diciembre de 2559 la Spartan Bonita Stone estaba a bordo de la UNSC Infinity cuando fue emboscado por fuerzas desterradas al llegar a la instalación 07, cuando la Infinity se declaró como perdida ante el ataque desterrado el Spartan Griffin ordenó a todos los Spartans que evacuaran la nave, a las Spartans Bonita Stone y Nina Cova se les ordenó evacuar mientras que los otros dos miembros del equipo permanecieron con el equipo Taurus para repelar a los desterrados del hangar, finalmente Stone y cinco infantes de marina fueron evacuados en un bote salvavidas, intentando evadir el peligro de la guerra que se presentaba, aterrizando en una zona no habitada en la superficie de Z Halo, al día siguiente Stone junto a los infantes comenzarían a explorar la zona, sin embargo una gran explosión sucedería en ese momento, el cual sería tan grande que lograría dañar una parte del anillo, para intentar sobrevivir Stone ordenó a los demás refugiarse en el bote salvavidas, pero él solo comenzaría a desmoronarse, Bonita con la ayuda de sus propulsores lograría sacar de la brecha el bote salvavidas, salvando así la vida de los infantes. El 18 de diciembre Stone informaría al Spartan Griffin de lo sucedido y reuniéndose por fin con otras fuerzas del UNSC en los restos de la UNSC Mortal Rivery, la cual para ese momento se había convertido en la base principal de operaciones del UNSC. Después de aproximadamente un mes sobreviviendo, el 23 de enero el Spartan Griffin dirigiría una misión suicida, la cual hablaremos más adelante, pero cuando fracasó dicha misión, el Spartan Griffin mandaría un mensaje advirtiendo de un ataque enemigo. Gracias a esto, el UNSC tuvo la oportunidad de prepararse y defenderse, pero Bonita Stone realizó su propia misión, llevando consigo a un escuadrón de marines. En su misión Stone encontraría una base desterrada, con fuerzas múltiples siendo liderados por un brute llamado Tremonius. Más tarde, el 2 de febrero a pesar de las defensas del UNSC, el asalto de los desterrados obligó a las fuerzas del UNSC a retirarse de la Rivery, y estas fuerzas no tuvieron de otra más que dispersarse por el valle. Un par de meses después, el 23 de abril, Stone regresaría a la Rivery, y para su sorpresa toda la zona ahora pertenecía a los desterrados, convirtiéndolo en el puesto de avanzada de Tremonius. Aquí Stone vigilaría de cerca a los desterrados, y observó como desenterraban artefactos que ella nunca antes había visto, y también encontraría otro sitio de excavación hacia el sur del anillo. Para el 26 de abril, Stone se infiltraría en las estructuras Forerunner subterráneas cerca del puesto de avanzada de Tremonius, y habiendo visto los artefactos de cerca, determinaría que se trataba de cápsulas de Stasis, y realizaría una transmisión final al Spartan Makovic y Sorel, informando de sus hallazgos, pero se detuvo de seco cuando se dio cuenta que no estaba sola. Poco después Stone descubrió que los desterrados usaban un prisionero humano como reclamador, para obtener información de un nodo de datos sobre los sistemas defensivos ubicados del anillo. La Spartan no dudaría en atacar a los desterrados presentes, entre ellos se encontraba un Brute Bloodstar llamado Gorian, y por supuesto llega Red Omni. Después de una batalla contra varios desterrados, la Spartan lograría robar el nodo de datos, e hizo que su inteligencia artificial copiara toda la información que poseía, y luego corrompiera el nodo para dejarlo inservible. Sin embargo, Gorian lograría estrellarse contra la Spartan a bordo de un Ghost, dejándola muy herida, pero aún con las suficientes energías para moverse e intentar escapar, pero sin esperarse el ataque final de Giga Red Omni, sorprendiéndola por detrás y atravesándola con su espada de energía sangrienta. La vida de esta valiente Spartan estaba por concluir, la Spartan Bonita Stone murió complacida de haber logrado desbaratar el plan de los desterrados. Al día siguiente, su compañera de equipo Nina Coban junto a además personal del UNSC encontraría el cuerpo de Bonita Stone. Coban recuperaría el chip de datos de donde había copiado la información robada de los desterrados, sin embargo con las fuerzas desterradas acercándose, la tripulación se vio obligada a dejar atrás el cuerpo de Stone, por lo que su cuerpo permaneció bajo tierra durante casi un mes, y fue encontrado el 28 de mayo por el suboficial John-117, quien recogió su módulo de protección de energía mejorado. El Spartan Griffin sin duda tuvo uno de los mayores papeles en nivel de importancia para la historia, e incluso ya ha hecho un video dedicado hablando de la historia de este personaje. Se los recomiendo demasiado pues en este otro video tan solo haremos un resumen rápido de su participación en Halo Infinite, así que si quieren saber muchos más detalles al respecto de este personaje vean su video dedicado. El Spartan Griffin se integraría al equipo Taurus posterior a la guerra humano Covenant, y durante el abordaje a la Infinity por parte de los desterrados sería uno de los mejores elementos en las fuerzas de resistencia, incluso ayudaría al propio jefe maestro en escoltar al capitán Lasky hasta su bote salvavidas para su evacuación de la nave. Una vez que la Infinity terminaría de ser evacuada, Griffin junto a otros Spartans que aún permanecían en la nave comenzarían a descender hacia el anillo. Una vez en la superficie una de las primeras tareas que tuvieron fue destruir algunos cañones antiaéreos desterrados, esto para que no pudiera obstaculizar el descenso del demás personal del UNSC. Para el 18 de diciembre el equipo Taurus se reunió con otras fuerzas del UNSC en los restos de la UNSC Reverie, que como ya mencionamos en la historia de Bonita Stone esta nave fungió por un tiempo como base de operaciones del UNSC y Griffin se convertiría en el líder de las fuerzas del UNSC establecidas para este punto. El 20 de enero la Spartan Coban realizó una misión de reconocimiento en las profundidades del territorio ocupado por los desterrados, aquí observaría que las fuerzas desterradas solo estaban unificadas bajo el liderazgo de Escharum y con competencia interna entre sus miembros. Cobani formaría sus hallazgos a Griffin y sugirió que un atentado contra el jefe desterrado podría fragmentarlos internamente, dándoles así una brecha de oportunidad para el UNSC. Por lo tanto Griffin decidiría iniciar una misión de asesinato y para ello formaría un grupo de 4 Spartans. Por supuesto no llevaría consigo a más Spartans ya que la base necesitaba a otros Spartans para su defensa. Debido a que esta era una misión suicida y todos los Spartans serían valientes voluntarios, el Spartan Griffin lo dejaría a la suerte con el clásico juego de sacar pajillas, conformando así el equipo con Griffin, Panago, Malik y Sarkar, por lo que los 4 Spartans partirían en busca de la cabeza de Escharum. Sin embargo Escharum resultaría ser más listo de lo esperado, anticipando la emboscada del grupo de Spartans, acabando así con todos a excepción del líder Griffin, aunque por supuesto dejándolo gravemente herido. El líder desterrado se burlaría abiertamente del Spartan y confesándole que enviaría una tripulación para acabar con su pequeña base establecida en la Ribery, pero antes de ser totalmente capturado lograría mandar un mensaje encriptado advirtiendo de este ataque. Gracias a esto el resto de las fuerzas del UNSC pudieron prepararse para su defensa, pero como ya mencionamos finalmente el UNSC fue desplazado de la zona y siendo capturados en los meses posteriores. Durante este tiempo Griffin sería trasladado hacia la torre de Shacklock, en donde sería torturado continuamente, pero a pesar de esto el Spartan nunca bajaría la cabeza ante los desterrados. Después de 4 largos meses de tortura, John 117 captaría la señal de ayuda de Griffin, infiltrándose así hasta la torre, acabando con el líder Shacklock y liberando al Spartan de su tormento. Lamentablemente las heridas de Griffin serían tales que solo tuvo la oportunidad de revelarle algo a John, y fue acerca de una zona de excavación de los desterrados. Una vez presenciando la esperanza que daba el jefe con vida, el Spartan se marcharía hacia el descanso eterno. Makovic comenzaría su carrera militar en el UNSC enlistándose dentro de las fuerzas aéreas, haciéndose un hombre muy reconocido como uno de los pilotos más expertos y versátiles. Tiempo después Makovic fue invitada a unirse al programa Spartan 4, en algún momento después de la Guerra Humano Covenant. Durante el abordaje desterrado a la Infinity, Makovic junto a su compañero de equipo Henry Malick defendieron los botes salvavidas, ayudando al personal del UNSC en su abordaje. Una vez en la superficie del anillo, al igual que el resto del UNSC, presenciarían la explosión que resultaría en la fragmentación de la instalación 07. La Spartan Makovic sería quien encontraría los restos del UNSC Ribery, estableciendo el punto como base de operaciones del UNSC, notificándoles el hallazgo a los demás Spartans dispersos por la zona. Y una vez que el Spartan Griffin iría en su misión de asesinar a Escherum, Makovic junto al Spartan Bertolt Bedell liderarían la base en su ausencia. Cuando los desterrados atacaron a la Ribery, el UNSC no tuvo otra opción que retirarse a pesar de que habían sido advertidos por Griffin del ataque. Pero Makovic y Bedell promulgaron el protocolo Rubicon, el cual es una contingencia o directiva del Comando Espacial de las Naciones Unidas, y su propósito principal es detener o retrasar todos los planes enemigos por cualquier medio necesario. En la novela al protocolo Rubicon, en una conversación entre Nina Coban y Murphy, explican a grandes rasgos en qué consiste este protocolo y comentan lo siguiente. Negación de activos. Significa que hacemos todo lo necesario para mantener a Zeta gelo fuera del alcance de Escherum. El protocolo Rubicon significa que no necesitamos permiso, no tenemos que esperar órdenes, eso nos ha dado rienda suelta, permiso para actuar, para hacer lo que sea necesario, donde y cuando podamos. Así que no solo sobrevivimos, hacemos de la vida un infierno para los desterrados. Si eso significa un conflicto armado, o envenenar su suministro de agua, o explotar su suministro de municiones, lo hacemos cada vez que tenemos la oportunidad. Por lo que una vez promulgado el protocolo Rubicon, Bedel y Makovic continuaron con constantes guerrillas para mantener el anillo fuera del control total de los desterrados. El 24 de abril, Makovic junto al Spartan Fyodor Sorrell, irían a observar el sitio de excavación que se encontraba al sur de la Ribery. Ambos dedujeron correctamente que Escherum estaba buscando el monitor de la instalación, y pasaron las próximas semanas deteniendo las fuerzas de excavación de los desterrados. Pero a pesar de sus intentos, la excavación se completó con éxito el 15 de mayo, por lo que Makovic y Sorrell se infiltrarían en el conservatorio. En el interior, los dos Spartan fueron emboscados por la mano derecha de Escherum, Jäger Redonai. El Spartan Sorrell resultaría herido por la emboscada sorpresa del Elite, pero Makovic le pediría a Sorrell avanzar sin ella, y localizar el monitor antes que los desterrados, mientras que ella mantenía ocupado a Jäger. Sin embargo, Makovic no resultaría vencedora del enfrentamiento, cayendo así ante las garras desterradas de Jäger Redonai. El cuerpo de Makovic permaneció dentro del conservatorio, hasta que fue encontrado por el Spartan 117. Fyodor Sorrell se crió en gran medida fuera de los horreres de la guerra, y en sus años de juventud sobresaldría en la música. Y conforme iba aumentando su reconocimiento, Sorrell se daría cuenta de la trágica realidad que vivían la mayoría de las personas debido a la guerra. Y debido a este hecho, Sorrell decidió cambiar totalmente su vida, uniéndose así en el UNSC, y tras una carrera exitosa militar, fue invitado al programa Spartan 4. Durante el abordaje desterrado a la Infinity, Sorrell lideraría un gran número de Marines, enfrentándose y repeliendo el abordaje enemigo. Al escuchar las órdenes del capitán Lasky de evacuar, Sorrell condujo a los infantes de Marina a la bahía del hangar para su evacuación. Una vez en el anillo, Sorrell junto a los Marines tuvieron que mantener su posición, debido al gran número de enemigos a su alrededor. Tiempo después lograría reunirse con el resto del UNSC en la base Ribery, y como mencioné hace unos momentos, Sorrell acompañaría a la Spartan Makovic en infiltrarse en el conservatorio en busca del monitor del anillo, pero ambos fueron embuscados por Jäger Redomnai. Sin embargo, Makovic se enfrentaría ella sola ante el elite, para darle tiempo a Sorrell de escapar y encontrar el monitor. Sorrell lograría introducirse más en las instalaciones del conservatorio, acabando con varios desterrados en su camino, pero este llegaría a su final cuando se toparía con un dúo de brutes que resultarían ser hermanos, sus nombres Tovarus y Hiperius. Estos dos brutes se distinguían por su gran entrenamiento y su carrera en asesinar Spartans. Por ello, el Spartan Sorrell no tuvo oportunidad contra los hermanos desterrados. Incluso podemos apreciar que el cuerpo del Spartan aún porta en su mano una especie de desarmador, con el cual habrá luchado hasta el final, pero fallando en su misión de encontrar al monitor de la instalación. El cuerpo de Sorrell permaneció dentro del conservatorio y fue encontrado el 28 de mayo por el jefe maestro. Y bueno, hasta aquí el video, espero les haya aclarado la historia e importancia que tuvieron estos Spartans que encontramos en Halo Infinite. Antes de irse no olviden dejar su like y su opinión acerca de estos valientes Spartans, gracias a los miembros del canal por su apoyo económico cada mes. Ya saben que pueden convertirse en miembros del canal por menos de medio dólar al mes. Sin más like, suscríbanse, nos vemos en un próximo video. Adiós.